Entonces, este instituto que va a unir a los dos es lo que se va a conocer como, si se aprueba en el próximo Consejo de Gobierno, será el Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón, que responderá al acrónimo de INMA, I-N-M-A. Ha sido, vamos a decir, bendecido, ha sido apoyado por todas las comisiones preceptivas dentro del marco universitario y también se ha llegado a un acuerdo entre las instituciones, Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la universidad, porque va a ser un instituto universitario mixto. Como he dicho, es uno de los aspectos también que distinguen a este instituto. Y estamos, pues, muy ilusionados por ese potencial que tenemos en este o que vamos a tener en este instituto con un número muy importante de investigaciones muy jóvenes, con mucha capacidad de nuevas ideas y, particularmente, como miembro de la comunidad universitaria, como vicerrectora de política científica y como miembro de ese instituto, no puedo decir otra cosa que ardo de endeseor de que esto sea ya una realidad. Gracias. 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 Gracias.